El Instituto de Deportes de Guarne viene ofreciendo a toda la comunidad espacios de actividad física en los cuales se pretende contrarrestar el sedentarismo. La comunidad ha sabido responder a dicho espacio. Los guarneños han venido respondiendo con una gran asistencia a este espacio. Sí, claro, el grupo como tal, tanto el de la mañana como el nocturno, es un grupo ya muy consolidado, que viene ya con una frecuencia semanal de cuatro días de entrenamiento. Se han notado grandes resultados y grandes beneficios para la comunidad del municipio de Guarne. Las personas que integran el grupo de aeróbicos reconocen la importancia de ser parte de estos procesos e invitan a toda la comunidad a que se acerquen y aprovechen esta oportunidad. Recupera uno mucho la motivación para hacer el deporte y para invitar a otras personas a que verdaderamente se motiven, que vale la pena, no tanto por el físico sino por una salud buena. Maravilloso, la verdad es que llevo dos meses aquí en Guarne y descubrí, por medio del deporte estoy aquí en Guarne. Soy un padre de familia que hace dos años me vinculé como padre y como patrocinador de dos deportistas de alto rendimiento. La selección Colombia Patinaje está aquí en Guarne, concentrada, y de paso estoy aprovechando para yo también hacer ejercicio y la verdad es que estoy encantado. Los aeróbicos están creados y adaptados a la necesidad de toda la comunidad. Las personas interesadas en hacer parte de este grupo pueden inscribirse en las oficinas del INDER. Las clases se ofrecen de lunes a jueves a las 7 de la mañana o 7 de la noche.